¡Telavíe! Todos sabemos que Tel Aviv tiene las playas más hermosas, la arena más suave, las fiestas más divertidas y la comida más exquisita. Pero hoy, en este video, te vamos a contar 7 cosas que seguro no sabías sobre Tel Aviv. La creación de Tel Aviv en 1909 es en realidad la primera startup de Tel Aviv. Por eso, no nos sorprende que hoy en día sea uno de los ecosistemas más importantes del mundo. Su pequeño tamaño en realidad es una gran ventaja ya que todos quedan cerca de todo y todos la conocen. Y no nos sorprende que esté número 2 después de Estados Unidos en crear empresas innovadoras. Hoy en día, las madres judías ya no quieren un médico de un abogado, quieren un emprendedor. No van a creer de que está hecha esta hamburguesa de proteína de arvejas. Sí, porque Tel Aviv es la capital vegana del mundo con más de 400 restaurantes y tiendas veganas y vegetarianas. Así que si sos vegano, Tel Aviv es tu paraíso. En la ciudad blanca de Tel Aviv se construyeron 4.000 casas de estilo Bauhaus. Este se destaca por la simplicidad, el minimalismo y la funcionalidad. Esta arquitectura, que llegó a principios del siglo XX, aún continúa expandiéndose en nuestros días. Al caminar por el Boulevard Rothschild, podemos apreciar los espectaculares y renovados edificios Bauhaus junto con los innumerables hosteles boutiques que ya hacen en su interior. Los habitantes de Tel Aviv son fanáticos del deporte. Volley, crossfit, lo que quieras. Pero lo que más aman acá es correr. Mirá a tu alrededor. Están todos corriendo, en grupos, solos, por la playa, por el parque. Y lo mejor, sin remera. La ciudad de Tel Aviv organiza dos maratones anuales. Una de día y una de noche. Pero la gente como yo, la única maratón que hacemos es del spa a la heladera. Aunque es conocida como una ciudad moderna, la magia de Tel Aviv reside en sus antiguos barrios. Como por ejemplo, tenemos las pintorescas calles de Neve Tédek, llenas de galerías de arte y al mejor lado de la ciudad. El Subacarmel y la fascinante feria de artesanos en Ajalar, Miami. Y no nos olvidemos del Kenma Teimanim, un barrio fundado por Teimaníes que atrae a los bohemios y a los jóvenes estudiantes. Actualmente, una nueva moda o plaga invadió Tel Aviv. Sí, esto, los monoportines eléctricos están en todos lados. Actualmente, Tel Aviv es una de las 20 ciudades más verdes del mundo. Y hablando de verde, también podemos usar las bicis verdes de la municipalidad para recorrer los 40 kilómetros de bicis tendas que recorren todo Tel Aviv. Así que pónganse en casco y vamos a recorrer la ciudad. Tel Aviv fue la primera ciudad en Israel en festejar la Marcha de Orgullo. Y hoy tenemos el honor de ser la más grande en todo el continente asiático. Durante los últimos 22 años, más de un cuarto de millón de personas salen a las calles y playas de Tel Aviv a celebrar su identidad. Y nos transmiten un mensaje de amor, alegría, aceptación e igualdad de derechos. Ojalá teníamos más tiempo para contarles más datos sobre Tel Aviv. Como que, por ejemplo, Tel Aviv tiene la mayor concentración de restaurantes sushi después de Nueva York o Tokio. Ok, M nådita Tel Aviv ganó 6 veces la Copa de Europa de básquet. Ah, no digo básico, bueno, espera, espera, espera. Eh, eh, la Vivan, que es de mucho tiempo de Speaking.